Muy buenas de nuevo hijos e hijas de la noche. Vamos a por el capítulo 6. Después de tanto tiempo, no acierto a comprender cómo pude dominar mi terror y dormir sola en mi habitación aquella noche. Recuerdo perfectamente que puse el amuleto debajo de mi almohada y que me dé casi inmediatamente dormida, con un sueño mucho más profundo que la noche anterior. También la siguiente noche fue tranquila. Dormí profundamente y sin sueños, pero me desperté cansada y melancólica, aunque no puedo decir que fuese una sensación desagradable. También yo he pasado una noche magnífica, me dijo Carmila por la mañana. ¿He cosido el amuleto a mi camisón? La noche anterior lo tenía demasiado lejos. Estoy segura de que todo es pura imaginación. Creía que los sueños eran engendrados en nosotros por el espíritu del mal, pero el médico me dijo que no es cierto. Se trata de una fiebre o una enfermedad que llama a la puerta, y al no poder pasar deja aquella señal de alarma. ¿Y por qué crees en la eficacia del amuleto? Supongo que está empapado de alguna droga que sirve de antídoto contra la malaria. Pero, ¿actúa solamente sobre el cuerpo? Desde luego. ¿Crees que los espíritus maléficos se asustarían de unas cintas de colores o de un poco de perfume barato? No, seguro que no. Esos males flotan en el aire, atacan primero a los nervios y luego infectan al cerebro. Pero antes de que puedan instalarse definitivamente, el antídoto entra en acción y los destruye. Estoy convencida de que ese ha sido el efecto del amuleto. No se trata de magia, sino de un remedio natural. Durante algunas noches más dormí perfectamente. Pero cada mañana sentía el mismo cansancio. Y todo el día estaba dominada por la misma sensación de la guindidez. Me parecía haber cambiado. Una extraña melancolía se apoderaba de mí. La idea de la muerte se abría camino en mi mente. El estado en que me hallaba sumida era triste. Pero también dulce. Y de todos modos, fuera lo que fuese, mi alma lo aceptaba. No quería admitir que estaba enferma. Ni decírselo a mi padre. Ni llamar al médico. Durante aquellos días, Carmila me prodigó sus atenciones mucho más que antes. Y sus momentos de exaltación fueron también más frecuentes. Sin darme cuenta, la enfermedad se había apoderado de mí. La enfermedad más extraña que jamás haya afectado a un ser mortal. Me acostumbraba cada vez más a la sensación de impotencia que invadía todo mi ser. La primera transformación que descubrí en mí era casi placentera. Algo parecida a la curva que inicia el descenso al infierno. Mientras dormía, experimentaba una vaga y curiosa sensación. Generalmente, era un súbito temblor. Agradable. Helado. Como el que se experimenta cuando uno se baña en un río y nada contra la corriente. Una serie de sueños que parecían interminables seguían al temblor. Pero eran sueños tan confusos que nunca conseguía recordar. Después, ni el escenario, ni los personajes, ni sus actos. Me dejaban una sensación de terror y de cansancio. Como si acabara de realizar un gran esfuerzo mental o de correr un grave peligro. Los únicos recuerdos que me quedaban de todos esos sueños eran la sensación de haber permanecido en un lugar tenebroso. La de haber conversado con gente a la que no podía ver. Y el eco de una voz femenina tan profunda que parecía hablarme desde muy lejos. Una voz que me intimidaba y me sojuzgaba siempre. A veces, sentía el roce de una mano que me acariciaba las mejillas. Otras, la presión de unos labios ardientes que me besaban. Más apasionadamente a medida que los besos descendían hacia mi garganta. Allí sentía el último beso. Mi corazón latía más deprisa. Mi respiración se hacía más entrecortada. Luego experimentaba una sensación de ahogo y, en medio de una terrible convulsión, perdía la conciencia. Estos terribles hechos me sucedían ahora tres veces a la semana y dejaban en mí una profunda huella. Estaba pálida. El círculo morado que rodeaba mis ojos era cada vez más visible y mi languidez aumentaba día a día. Mi padre me preguntaba frecuentemente si me encontraba mal, pero con una obstinación que ahora me parece inexplicable, le aseguraba una y otra vez que estaba perfectamente bien. En cierto sentido, era verdad. No sentía dolor alguno, ni podía quejarme de ningún malestar físico. Mi dolencia me parecía imaginaria y, por penosos que fueran mis sufrimientos, los cultivaba amorosamente y en secreto. Carmila se quejaba de sueños y de sensaciones febriles parecidas a las mías, aunque menos alarmantes. Si hubiera sido capaz de comprender mi situación, habría pedido ayuda y consejo de rodillas. Pero el narcótico de una influencia insospechada obraba en mí y mis sentidos estaban embotados. Hablaré ahora de un sueño que me condujo a un extraño descubrimiento. Una noche, en vez de la solitaria voz que oía en el vacío, oí otra voz más dulce y más tierna, y al mismo tiempo más terrible, que decía «¿Tu madre te advierte que tengas cuidado con el asesino?». En el mismo instante apareció inesperadamente una luz y vi a Carmila de pie cerca de mi cama, embutida en su blanco camisón completamente manchado de sangre. Me desperté sobresaltada, convencida de que Carmila había sido asesinada. Salté de la cama pidiendo socorro. La señora Perrodon y la señorita Lafontaine salieron de sus habitaciones, alarmadísimas, y encendieron una lámpara del rellano de la escalera. Les conté lo que me había sucedido e insistí en ver a Carmila. Acudimos a su dormitorio y la llamamos a través de la puerta. No respondió, a pesar de nuestros gritos, y el hecho nos alarmó a todas, ya que la puerta estaba cerrada por dentro. Regresamos a mi habitación y agitamos furiosamente la campanilla que había a la cabecera de mi cama. Si mi padre hubiese dormido en nuestro mismo piso, lo hubiésemos llamado inmediatamente. Pero dormía en el piso bajo, fuera del alcance de nuestras voces, y para llegar hasta su habitación era necesario organizar una expedición, para la cual ninguna de nosotras se sentía con fuerzas. Los criados llegaron corriendo. Entre tanto, nos habíamos puesto una bata y calzado unas zapatillas. Volvimos a la habitación de Carmila y, después de llamarla de nuevo repetidas veces, Ordené a los criados que forzaran la puerta. Una vez abierta, penetramos en el dormitorio. Todo estaba en orden, tal como lo había visto al dar las buenas noches a Carmila. Pero mi amiga había desaparecido. Al verla que la única señal de desorden en la habitación era la producida por nuestra erupción, nos tranquilizamos un poco y no tardamos en recobrar el buen sentido y en despedir a los criados. La señorita La Fontaine aventuró la opinión de que Carmila, despertada repentinamente al sentir que forzaban la puerta, se había asustado y se había escondido debajo de la cama o dentro del armario. Era natural que no saliera mientras el mayordomo y los criados se hallaran en la habitación. La llamamos de nuevo, pero no respondió. Eso aumentó nuestra perplejidad y nuestra zozobra. Examinamos las ventanas, pero estaban cerradas. Supliqué a Carmila, si estaba escondida, que no prolongara por más tiempo aquella burla y acabara con nuestra ansiedad, saliendo de su escondite. Pero fue en vano. Era evidente que no estaba en el dormitorio, ni en el tocador. Yo estaba intrigadísima. Tal vez Carmila había descubierto un pasadizo secreto. El viejo guarda decía que existía uno en el castillo, pero nadie recordaba dónde exactamente. El misterio se aclararía, indudablemente, pero de momento estábamos perplejas. Eran las cuatro de la madrugada y preferí pasar el resto de la noche en la habitación de la señora Perrodon. Pero la luz del día no trajo la solución al enigma. Carmila había desaparecido. Mi padre estaba desesperado, pensando en lo que iba a ocurrir cuando regresara la madre de la muchacha. Yo también estaba desesperada, pero mi desesperación tenía otras causas. Transcurrió la mañana en medio de la mayor alarma y agitación. Se habló incluso de rastrear el río. Llegó el mediodía y la situación no había cambiado. A eso de la una se me ocurrió echar otro vistazo a la habitación de Carmila. Llegué allí y mi asombro no tuvo límites. Carmila estaba en su habitación, mirándose al espejo. No podía creer en lo que estaban viendo mis ojos. Mi amiga me llamó con un gesto. En su rostro se leía el miedo. Corrí hacia ella. La abracé y besé repetidas veces. Y luego me precipité hacia la campanilla y la agité desesperadamente para que acudieran todos y se tranquilizaran. —¡Querida Carmila! —exclamé—. ¿Qué te ha sucedido? ¿Dónde has estado? —Ha sido una noche prodigiosa —me respondió. Después de cerrar la puerta del dormitorio, como de costumbre, me acosté. He dormido sin interrupción y sin sueños. Pero al despertar, me he encontrado sobre el diván del tocador, con su puerta abierta y la de la habitación forzada. ¿Cómo es que no me he despertado? Tiene que haberse producido un gran alboroto y yo tengo el sueño muy ligero. ¿Cómo puede ser que me haya encontrado fuera de mi cama sin haberme enterado de nada? Entre tanto, habían llegado mi padre, la señora Perrodon, la señorita La Fontaine y varios criados. Naturalmente, Carmila fue asediada a preguntas, pero su respuesta fue siempre la misma. Mi padre daba vueltas por la habitación, sumido, al parecer, en hondas reflexiones. Vi que Carmila le seguía con la mirada y en sus ojos había una expresión preocupada. Finalmente, mi padre despidió a los criados, se acercó a mi amiga y, cogiéndola delicadamente por la mano, la condujo hasta el diván, donde se sentaron. ¿Me permites que te haga una pregunta, querida? Inquirió mi padre. Desde luego, tiene usted perfecto derecho a preguntar lo que quiera, siempre que no traspase los límites impuestos por mi madre. Bien, querida, no hablaremos de lo que tu madre me prohibió, sino de lo ocurrido esta noche. ¿Te has levantado de la cama y has salido de la habitación, sin despertarte? Y todo esto estando puertas y ventanas cerradas por dentro. Tengo una teoría, pero antes quiero hacerte una pregunta. Todos conteníamos la respiración. La pregunta es esta. ¿Eres sonámbula? No, ahora no, pero lo fui en mi infancia. Ya, ¿y en aquella época te levantabas con frecuencia de la cama en sueños? Sí, por lo menos, así me lo decía mi niñera. Mi padre sonrió, asintiendo. Lo ocurrido tiene una fácil explicación. Carmila es sonámbula. Abre la puerta y no deja, como de costumbre, la llave en la cerradura, sino que, siempre en sueños, cierra por la parte de afuera y se lleva la llave. Luego, recorre las veinticinco habitaciones de este piso y quizá también las de las otras plantas. Esta casa está llena de escondrijos, de desvanes y de trastos viejos. Se tardaría una semana en explorarla a fondo. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí, pero no del todo, respondió Carmila. ¿Y cómo explicas, papá, que se haya despertado en el tocador, que yo había registrado minuciosamente? Carmila regresó cuando vosotras os habíais ido y ha marchado. Regresó dormida, naturalmente, y al despertarse se asombró de encontrarse allí. Ojalá todos los misterios tuvieran una explicación tan sencilla como éste, Carmila, añadió mi padre, satisfecho. En aquel momento, Carmila estaba más hermosa que nunca. Creo que fue entonces cuando mi padre comparó su aspecto con el mío, porque súbitamente dijo, ¿Tienes muy mal aspecto, Laura? Bien, aquí hemos terminado este capítulo. Bueno, ese de la explicación de sonámbula le ha venido perfecto a Carmila, me parece a mí, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias por todo, por ese me gusta, que también me ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo y a poder seguir con las lecturas. Y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.